¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes en este viernes 7 de diciembre de 2018. Vamos, que empezamos. Entrevista con Jaime Maltrana y Cintia Navas, entrenador y jugadora del Carbosaturo de Puerto Llano Femenino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Onda Deportiva Puerto Llano. Como siempre, saludos a los espectadores de IMAX Televisión, de IMAX Deportes. Vamos a hablar de fútbol, de ese grupo, uno de Liga Regional Femenina, en la que ya llevan disputadas 12 jornadas hasta el momento, supongo. Y ahora le preguntaré a los implicados, se lo pregunto con la mirada, que quedan dos jornadas de Liga como a un servidor después del puente, ¿no? Jaime. Nos queda una este sábado. ¿Ah, este sábado jugáis en puente? Jugamos en puente. Oh. Porque nos... vamos, intentamos cambiarlo, pero al final hubo problemillas con temas de estadio y tal, así que al final jugamos en el puente y ya acaba la primera vuelta. Ah, vale, vale. Pues el caso, uno que está equivocado, que uno tiene descanso este fin de semana y se cree que todo el mundo tiene descanso, porque tiene descanso. Bueno, el caso es que derrota contra del Calvo Sotelo de Puerto Llano, que no lo he dicho. Derrota del Calvo Sotelo de Puerto Llano en su visita al Quintanar y como ya son viejos conocidos de esta casa, se los voy a volver a presentar, pero ellos saben que están en su casa. Tanto Jaime Maltrán, entrenador del Calvo Sotelo, bienvenido a IMAX Deportes y a Onda Cero Puerto Llano, ¿qué tal? Igualmente, gracias. Pues bien, aquí estamos, compartiendo el ratito contigo. Disfrutando y sufriendo, ¿no? Ahí está, como siempre. Y Cintiana, va jugadora del Calvo Sotelo de Puerto Llano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Qué derrota? Cuéntame. Nada. Pero es de una dinámica bastante positiva, Jaime. Sí, veníamos de cuatro partidas, habíamos ganado tres y nada, vamos a Quintanar, un equipo durete. Y nada, fallos nuestros, muchos fallos nuestros. Nos meten un gol a los 50 segundos del partido y después de remar todo el partido en contra, empatamos a dos y al minuto de empatar nos vuelven a meter otro gol. Entonces ya ese golpe ya nos costó... El acta de partido debe estar equivocada porque según en el acta, el primer gol vuestro es en el minuto cero. Nada, está mal equivocada porque había puesto el gol a otra jugadora nuestra, lo cambió y entonces claro, empezamos perdiendo 2-0. Y el primer gol suyo que sí está reflejado bien es en el primer minuto. Minuto 1 y minuto 8 y hace lo más difícil que es remontar a dos. Ahí está. Y luego eso, llegas a remontar a dos creo que en el minuto 60 o por ahí y en cuanto empatas, al minuto encajamos el tercer gol. Y ese golpe ya... Fue demasiado duro, ¿no? Duro porque llevas todo el partido remando y consigues lo más difícil y luego se te va el traste en un minuto. Como diría Toreca, saber no perder lo que has conseguido ganar. Ahí está. Es difícil, pero claro, también sabemos que la cabeza cuenta mucho y con esos golpes es muy difícil levantarse de ahí. Y ya que estabas en el terreno del juego, ¿qué me pueda contar de todo lo que pasó? Bueno, salimos un poquillo dormidillas. Luego ya pusimos la cabeza donde la teníamos que poner, remontamos y bueno, lo que dice Jaime. Nos matieron el tercer gol y ahí pues como que nos vinimos un poquito abajo. Luego ya el cuarto y el quinto ya pues no era un partido como para perder. De tantos goles, ¿no? De tantos goles. Qué engañoso el resultado. Es engañoso el resultado, ¿no? Sí. Ya cuando la cabeza se va... Sí, no, además que... No vas con la misma actitud. Nos marcaron el tercero y ya quedaban 10-12 minutos, ya nos echamos arriba para ver si podíamos conseguir el puntito y luego ya encajamos los dos goles. Entonces, pero vamos, es lo de menos. Sabemos que el resultado a nosotros no nos importa. Eso ha pasado malo. Hablemos del pasado bueno, de esa dinámica de esas jornadas con buenos sabores, la victoria, ¿no? Sí, disputamos partidos también con equipos de la parte baja de la clasificación. Son más asequibles para nosotros. Podemos competir de tú a tú y sacamos buenos resultados, tanto con Motilla como con Munera. Y con Manchego, que fue el partido más duro que tuvimos allí y lo pudimos sacar. Así que, por esa parte, muy contento. Ganamos al compañero, ¿no? Bueno, y desde el campo se está creciendo, está viendo que tus compañeras... Hemos hablado las dos otras veces que habéis venido aquí a los estudios de Acero, que era ilusionante por eso, por ver el crecimiento de tus compañeras, ¿no? Sí, la verdad que hemos crecido tanto como grupo como en el fútbol y la verdad que se está viendo, ¿no? Normalmente, a ver, éramos el equipo novato, sabíamos que íbamos a sufrir, pero bueno, estamos dando que alguna otra sorpresilla. Próximo partido, que claro, como uno está acostumbrado, que va a descansar este fin de semana, pues no cuenta con el resto. El Cabo Sotelo de Puerto ya no recibirá a un duro rival, que es el femenino Albacete A, el próximo sábado en el anexo del Sánchez Menor a partir de las 7 y cuarto de la tarde. Duro rival. Durísimo. Estamos viendo que es el equipo de la categoría. Lleva 70 goles a favor, 2 en contra en 12 jornadas. Ha ganado todo el mundo, no nos ha escapado ningún punto, así que pues nada, tendremos que luchar con nuestras armas y sacar algo positivo. A mí me extrañó que ganara, a lo mejor luego el resultado también es engañoso, pero tan solvente al Miguel Turreño, ¿no? Sí, nosotros esperábamos que fuese un partido también más igualado en cuanto a resultados. Claro, nosotros no vemos el partido, pero estamos viendo que es muy superior a todos los equipos. Entonces, vemos los resultados contra todos y al final solventa los partidos con bastante claridad. A martillo pilón, como se diría. Novena posición para el equipo, que si hablamos en agosto, cuando vinisteis la primera vez, lo hubieras firmado, ¿no? A estas alturas lo hubiese firmado claramente, porque no sabíamos lo que íbamos a esperar ni el crecimiento del que estábamos hablando, cómo iba a suceder y estamos viendo que estamos obteniendo los resultados que pensábamos. Cuatro victorias, un empate, seis derrotas, 23 goles a favor, 43 goles en contra. A don Trador nos duele cada gol que nos meten, pero lo dicho, esto es para crecer. Si es que este es un, lo hablamos desde el principio, un año de transición para aprender en esta dura categoría y para mí tenéis un notable alto. Y yo creo que debe estar la afición del Carlos Otelo contenta y satisfecha con el trabajo que estáis haciendo. Sí, yo pienso que sí, además se nota cuando jugamos aquí en casa el apoyo que tenemos, desde el más grande hasta el más pequeñito, ¿no? Que nos apoyan y la verdad es que es de agradecer. Alcalvo, eso te lo arrastra mucha gente. Es que eso, yo digo que Portellano, entre los competidores que sois y la afición que tenéis, no ganaremos partidos por circunstancias ajenas al fútbol, pero al final eso es muy importante también, que las chicas vean que están apoyadas. Sí, la verdad es que yo me quedé sorprendido porque los partidos que jugamos en casa, vamos, la afición se vuelca, anima y te lleva un poco en volandas y te da el set plus de motivación para competir. Incluso el partido de fuera, que viene mucha gente familiar a vernos y se agradece, la verdad es que se agradece. Dentro de la categoría, y barremos para casa como siempre, hay otro equipo que lo está haciendo bastante bien, que es el equipo del compañero Sergio, la Solana B, que está haciendo también una buena temporada. Sí, sí, la verdad es que, vamos, sabíamos que podía estar ahí arriba, un equipo que tiene mucha experiencia, tiene su equipo en la siguiente categoría, entonces ellos saben mucho mejor que nosotros de qué va el fútbol femenino y el otro día, hace un par de semanas que fuimos ahí a jugar, fue un partido competido, pero tienen buen equipo y yo creo que van a estar tranquilamente ahí en las partes de arriba de la clasificación. Digo que estáis en una buena posición, pero tampoco estáis muy lejos de poder ascender, que esto es de un día para otro, esto es un sub y baja, es un tobogán, porque tenéis por delante el Atlético Tomilloso con más solera, en definitiva, que el Cabo Sotelo de Puerto Llano, con más experiencia, y el Manchego Ciudadal con más solera y con más experiencia en la categoría, a tres puntos, el Atlético Tomilloso a uno. Se puede soñar con escalar un poquito, ¿no? Bueno, ahora mismo el objetivo que les he planteado a ellas para esta segunda vuelta es, partiendo de los resultados que hemos tenido en la primera vuelta, intentar mejorarlos, mejorar, como has dicho tú, los goles en contra, tenemos demasiados, pocos goles a favor, sabemos que nos cuesta meter un gol, pues por lo menos no recibirlo, entonces tenemos que ir creciendo desde ahí, luego la clasificación es lo menos importante, si podemos escalar, pues mucho mejor. Para los jugadores también, supongo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es lo que dice Jaime, lo que importa es que hagamos una segunda vuelta, no será como la primera, porque bueno, ya conocemos a los rivales e intentaremos sacar lo mejor que la primera vuelta. Empezamos con las preguntas típicas de Navidad de los periodistas, ¿qué le pedimos al 2019, Jaime? Pues yo lo que le pido es salud para todos, siempre, para jugadoras, que no haya lesiones, para mí, para... Para tu familia. Para todos los queridos y nada, que eso, mínimos resultados de la primera vuelta y mejorar, mejorar, que mejoren las chicas y que acabe el año y se sientan orgullosas del papel que han hecho. ¿Y para vosotras? Pues lo mismo, salud, que no tengamos ninguna lesión grave y, bueno, que la segunda vuelta sea mejor. Que la primera y sigamos luchando y nos tocará sufrir, pero bueno, sufrimos con alegría. Mientras se disfruta, sufrir, es bueno, es bonito. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, como siempre. Bueno, ya sabéis, está vuestra casa, cuando queréis, una llamada, a ver si me puedo organizar un poco mejor y ya se puede grabar en Guimax Televisión un partido del caosotero de Puerto Llano. A lo mejor es que este fin de semana, al ser puente, es un poco complicado, es un poco complicado. Pero yo prometo que a partir del 2019 el caosotero de Puerto Llano será un fijo aquí en Guimax Deportes. Esta semana Ciudad Real Capital ha acogido una nueva aventura de la gira Mea Crash del equipo de fútbol sala, de uno de los mejores equipos del mundo de fútbol sala Movistar Inter. 650 escolares acudieron a este especial entrenamiento que ya saben cuenta con la presentación del periodista Iñaki Cano y con los mejores jugadores del mundo. Faltaban algunos, como el famoso Ricardinho, que en estos días están compartidos, amistosos de las selecciones nacionales, pero los más pequeños disfrutaron de un deporte tan espectacular como el fútbol sala. Más de 650 escolares de entre cuarto y sexto de educación primaria de diversos colegios de Ciudad Real pudieron realizar una convivencia y entrenamiento con los jugadores del Inter Movistar de fútbol sala en el polideportivo Puerta de Santa María de Ciudad Real Capital. Los escolares animaron a sus ídolos deportivos y compartieron con ellos un entrenamiento muy especial dentro de la gira denominada Mega Cracks. La concejala de Deportes, Noemí Gómez Pimpollo, reconocía que ya es un clásico de la programación deportiva navideña de los últimos años la presencia del Inter Movistar porque están consolidándolo y los colegios lo esperan. Es una satisfacción llenar las actividades deportivas y educativas de la ciudad y que 650 escolares que proceden de distintos centros aprendan de los valores del deporte, afirmaba la concejala Pimpoll. Por su parte Luis Amado del Inter Movistar se mostraba encantado de venir todos los años a Ciudad Real. Ya llevan 11 años con esta gira Mega Cracks y está en la séptima ciudad de este año 2018. Es un clásico de nuestra programación navideña y deportiva de los tres últimos años. Gracias al club, me acompaña Luis Amado y se lo agradezco en primer lugar porque ya es verdad que lo estamos consolidando y los colegios lo esperan. Decir que es una satisfacción llenar de actividades educativas y deportivas también todo lo que los niños van haciendo y que hoy tener en torno a 650 escolares aprendiendo de los valores del deporte que proceden de distintos centros, de distintas ubicaciones, de distintas prácticas deportivas también pero que estoy segura que además de disfrutar, además de ver a sus héroes deportivos también van a aprender toda esa parte de valores de esfuerzo, de competición pero también de solidaridad, de ayuda porque así lo enfocan desde el Mega Cracks. Nosotros también estamos encantados de venir todos los años, llevamos ya dos o tres años viniendo aquí y aparte también la Liga Nacional de Fútbol Sala también organiza varias competiciones y bueno, comentar que llevamos 11 años con nuestra gira, gira Mega Cracks, este es el séptimo Mega Cracks que hacemos aquí este año y nada, sobre todo la difusión de nuestro deporte, difusión del equipo Movistar Inter y sobre todo de los valores, como ha comentado Noemí, que el deporte de equipo se adquiere. Esta actividad que tiene como finalidad conjugar la promoción deportiva del Fútbol Sala con los valores básicos para la convivencia como la igualdad, equipo, integración, solidaridad o compromiso. Las gradas de Polideportivo Puerta Santa María se llenaron con la asistencia de esos 650 niños y niñas con sus profesores que no dejaron de animar al equipo, jaleados por el presentador de televisión Iñaki Cano que ejerció de maestro de ceremonias. Pues esto ha sido todo por esta semana, especial por los días festivos de tanto del 40 aniversario de la Constitución Española como de la Inmaculada que es este sábado 8 de diciembre. Así que nosotros nos volveremos a ver el próximo lunes a eso de las 8 y cuarto de la tarde. Ustedes sonrían y sean muy felices. Hasta lunes. Adiós. Adiós.